Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, bienvenidos al noticiario número 15 ya de 2023. Tenemos cositas de las que hablar, como quién ha ganado esa IM de Río, qué eventos hay esta semana, horarios del Major, cositas en Astralis y más cosas que te voy a contar a continuación. Pero primero, como siempre te cuento cosas de Valve, os cuento que ha aparecido este ping en Hawái. Para quien no lo sepa, los empleados de Valve van todos los años de vacaciones pagado por la empresa a Hawái. Una, dos semanas, no se sabe. Y se ve que le reparten pins, no sé qué tiene Valve con los pins, que les encanta. Y ha aparecido esto por Hawái, alguien lo ha perdido en la playa. Si quieres saber más de esto, te he hecho un vídeo, lo tienes por mi canal de YouTube, te lo puedo dejar aquí anclado incluso, si me acuerdo, hablando al respecto, ¿vale? Así que si estas semanas has visto un poquito parón en CS2, puede ser que estuvieran, digamos, de vacaciones y ya veremos qué bronca le cae al que ha perdido este ping. Pero lo dicho, más información de esto en el vídeo anclado. Ahora sí, entramos en competiciones. Esta semana se ha celebrado la IM de Río. Una IM de Río que ha ganado Vitality en la final a un Heroic que, desgraciadamente, no hace más que perder finales. Desde la vuelta de la pandemia, solamente un título, varios play-offs, varios terceros puestos y también un montón de segundos puestos, pero final como tal, solo aquella final contra FaceClan de la Blast de Primavera. Y este estadio, también el Yaunis Arena, que parece que a Heroic se les atraganta. Un Heroic, una final, perdón, que ganaba 2-0 Vitality. Primer mapa 16-13, segundo mapa 16-12. Deciros que Vitality se ha hecho todo el torneo por el Lower Bracket. Y recordad que perdían el primer partido contra OG, caían al Lower, le ganaban a Medin Brasil, le ganaban a FaceClan, le ganaban a OG para tener su plaza en los play-offs, le ganaban a Vigen Cuartos, le ganaban a Club Dining Semis y terminaban ganando la gran final. Así que, caminito por el Logor para un Vitality que consigue ya su primer título en el año 2023. El MVP, el MVP de HLTV ha sido Saigu, y el MVP de SL también, recordad que son MVPs distintos. El de SL lo patrocina de HL y muchas veces no coincide con el de HLTV, que normalmente es con el que nos quedamos para hacer las estadísticas y todo ese tipo de cosas. Pero como esta vez coincide, pues he aprovechado las imágenes de SL en el que le dan ese MVP a Saigu. Decir que Saigu es el tercer jugador, perdón, que consiguió un MVP este año, el primero fue Kovac, el señor Hunter en la IM Katowice, el segundo fue Roth en la SL Pro League y Saigu con estas stats que se lleva el MVP de IM Rio. Decir que estaba la cosa entre él y Spinks, pero Saigu rindió muchísimo mejor en los play-offs que el Israeli que infló sus números en la fase de grupos, así que merecidísimo el MVP para Saigu. También con esta victoria, Vitality entra de lleno en la carrera del quinto Grand Slam, o del sexto, creo que es del quinto. Recordad que todo lo que hubiera ocurrido antes se ha borrado, ¿vale? Todas las victorias que tuvieron los equipos ya no valen porque FaceClan al ganar el último Grand Slam se reinicia Grand Slam, que hay que ganar cuatro eventos dentro de una ventana de diez, siendo uno de ellos Katowice, Colonia o un millón que haya hecho de SL. Así que Vitality estrena la carrera, pero bueno, para esto queda mucho por delante. La forma más rápida de conseguirlo sería que ganen Dallas, que ganen Colonia y que ganen la Pro League y ya tendrían su millón cete de euros. Pero como os digo, todavía para esto queda mucho, simplemente ya tienen el primer check hecho. Ya veremos quién se une a esa carrera en la IEM de Dallas o en Colonia, que será después del player break. También con esta victoria, Vitality ha conseguido su clasificación a IEM de Colonia. La consiguió G2 por ganar Katowice, FaceClan por ganar la Pro League, Vitality por ganar Río 2023. Falta por clasificar el que gane el Major, el Blast TV Paris Major, y el que gane IEM Dallas 2023. Los equipos que están de momento en esa IEM de Colonia son G2, FaceClan, Vitality, el que gane Diendalas, el que gane el Major, tres equipos que son invitados por el ranking de SL y luego ya todos los equipos del play-in, donde de momento no sabemos nada todavía. El Fantasy de esta IEM Río lo ha ganado Fauti con el siguiente equipo, con Simple, Apex, Spinks, Config y Electronic, ganador del Fantasy. En cuanto al Fantasy de Celebrity, se hemos palmado un montón. Ha sido un Fantasy terrible, nos ha adelantado Lucy, hemos caído en la tercera posición. Y encima Maniac se sigue escapando, así que tiene pinta de que el Fantasy lo va a ganar Maniac. Estamos a 24 puntos de él, perdón, a 34. Es muy difícil remontar, pero todavía quedan muchos Fantasy por delante. ¿Qué tenemos esta semana? Se juega la Brazy Party. Es un torneo que se hace online, ¿de acuerdo? Dura 5 o 6 días más o menos. Empieza el miércoles, si no recuerdo mal. Es lo que digo ahora, efectivamente. Empieza el miércoles, una fase de grupos, GSL y luego unos play-offs de eliminación directa. Lo va a estar dando en español Brandi, ya que yo esta semana me la voy a tomar un poco más de relax. Estaré haciendo streamings por las tardes, pero un poquito más tranquilo. Equipos a destacar, Astralis, Cloud9, NC, South, Nine. Tenemos a Big, tenemos a OG, Godsen. Bueno, pues cada uno que elija al que quiera. Esto se juega, como he dicho, del 26 al 3 de mayo y los va a estar dando Brandi Nelly en su canal. También se han anunciado los horarios del Major y los primeros enfrentamientos y su orden. Las horas que estáis viendo a la izquierda no les hagáis mucho caso, porque no sé por qué Blast ha decidido publicar los horarios en British Summer Time. O sea, en horario británico que no tiene nada que ver con el nuestro ni con el de Latam. Así que no os preocupéis, os lo voy a explicar bien ahora. Pero el orden de los enfrentamientos, FaceClan parece que va a estrenar a la paralelo que Payne. Y recordad, son todos BO1s, después G2, luego vendría por aquí el COG para cerrar, el Nimbose, etc. No se sabe cuál va en el A, no se sabe cuál va en el B. Simplemente en primeros enfrentamientos. Y para ver mejor los horarios, nos vamos a HLTV. Ya os dije que seguramente empezarían más tarde que el RMR. El RMR empezaba a las 10 de la mañana, no era española. Pues el Major, o esta fase, digamos, va a empezar a las 11 y media. No os preocupéis que los play-ups van a empezar mucho más tarde. Normalmente los Major de PG le han empezado a las 12, así que esto empieza simplemente media horita antes, todos los días. Desde las 11 y media española, lo que significa que el primer partido en hora argentina sería 10, 9, 8, 7, a las 6 de la mañana. 6 y media de la mañana. Tempranito, lo sé, pero no tan tempranito como los RMRs. Como veis, todos los días, misma hora de inicio, mismo horario para la siguiente fase. Adninceo HLTV, que vais a poder hacer el piquen en HLTV. Ya sabéis que el piquen se hace dentro del juego, ¿vale? Y es lo que cuenta realmente. Pero si alguno quiere ir probando y trasteando dentro del propio evento de HLTV, si os vais al Challenge Stage, tenéis aquí un botón que pone piquen. Bueno, pues si le dais, podéis elegir lo que queréis. Veis, yo tengo quien te pasa porque estás un payos. Han dicho que quizás, o que seguramente, se vaya a poder coordinar Steam con esto. De forma que si lo haces aquí, debería actualizarse en Steam. O que lo que tengas en Steam se te pondrá aquí. Eso ya lo anunciarán más adelante y ya os lo contaré. Simplemente esto es por si alguno quiere jugar el piquen, la moneda y todo eso, saldrá seguramente cuando quede solo una semana para el mayor. Cosas de Valve. Movistar Riders ha sido anunciado como equipo para la SL Challenger de Melbourne. Van a reemplazar a The Mongols, que no van a poder asistir. Con lo que Movistar Riders viajará al otro lado del globo. No sé cuántas horas de viaje, si alguien lo sabe, quien lo diga. Pero deben ser 14, 16, 20, una burrada para competir en la SL Challenger de Melbourne. Los equipos invitados son Big Nip, Movistar Riders y GamerLayon. Y ya están también anunciados los grupos con los equipos que se han clasificado. Movistar Riders está en el grupo B con Bad News Eagles, Rare Atom y Vertex. Y creo que el primer partido será además contra Rare Atom. Del 28 al 30, este mismo fin de semana. Los horarios, madrugada, hora española. Y no, no sé quién lo va a dar. Todavía no sé nada en cuanto sepa algo, eso informaré por redes y esas cosas. Y ahora arrancamos el capítulo fichaje, rumores y cambios. Y el más importante es el del hombre que estáis viendo en pantalla. Sipex ha hecho un cambio, ha cambiado cartas con Alex, jugador de Astralis Academy, Astralis Talent. Sipex estará jugando con la Academia y Alex será, Altex perdón, será el jugador que juegue con el roster principal. De forma que el roster de Astralis para las próximas competiciones, siendo la primera de ellas, esa Snow Brace y Party, como se llamara, que no me acuerdo, será con Sipex, Glaive, Blamef, Device, Booth y Altex, jugador de 19 añitos que acaba de subir al roster principal. En Sprout también han hecho cambios, hace poco peinaban a Refresh o se iban o querían ser IGL. Fichaban a AZR, resulta que se decía que la gente se ría a AZR porque su utilidad era muy antigua o no sé qué, sus propios compañeros. Bueno, pues AZR ha salido también del roster, hay un cacao en Sprout ahora mismo increíble. Recordad que se rumorea que Stair fue contactado por Astralis, pero no lo quisieron vender porque pedía mucho dinero en Sprout. Lo mismo con Lausconense. Y ahora resulta que el equipo ya no ha jugado como antes, que no tiene IGL y que se está devaluando todos los jugadores. Han dicho que están en la búsqueda de un nuevo IGL y tienen partidos bastante pronto, así que ya veremos quién es el quinto jugador de Sprout o si vuelve a jugar Berry como hemos visto el Coach en ocasiones anteriores. En Bait también ha habido cambios, han benchado a Alex Bait, el equipo ucraniano. No han dicho nada más, con lo que el equipo queda con Captain Kurka, Rinkel, Amster y Owner. En Virtus Pro hay un montón de rumores, muchos rumores y hay muchos jugadores. El que más fuerte suena es este de aquí, Inter, ¿vale? Sería ese jugador que entraría en la alineación de Virtus Pro. Pero por lo visto también están probando con Patsy, Cielo y J-Line. Estos dos de aquí son jugadores rusos del equipo de Forward. Uno de ellos creo que es Cielo o J-Line, no lo sé. Tiene 17 añitos o 16 añitos, es súper joven. Patsy y Inter, pues un poquito más conocidos. Continúan los rumores en Virtus Pro que siguen buscando ese quinto jugador. En los One han cerrado la división de CS. Han dicho que no saben cuándo van a volver y que será cuando el mercado del CS se lo permita. Hay tres jugadores del cual uno nos interesa bastante, que sigue bajo contrato y que si alguien lo quiere fichar, pues es un caramelito, que es este señor de aquí. Malves ahora mismo está bajo contrato con los One, pero no tiene equipo y estará esperando pues a que alguien llame a la puerta de los One para fichar al jugador. En España tenemos SL Masters esta semana. Se va a terminar de jugar el Grupo A, ¿vale? Esta semana tenemos el Grupo A. Se jugará primero el For The Win contra Sao, quien gane ese partido irá a los Playoffs de la SL Masters y el que pierda de aquí jugará contra Norg para la otra plaza de los Playoffs de la SL Masters. Los partidos hoy lunes 24 de abril a las 7 de la tarde el For The Win contra Sao y el jueves el que pierda contra Norg por esa plaza en los Playoffs. Más noticias de España, Falke ha anunciado el cese de su roster principal de CSGO. Dice que van a trabajar en la renovación del roster para seguir apuntando a la escena nacional y que anunciarán más cosas en redes sociales. El Coral Falke era el equipo de Torpe, por ejemplo. Y por último un par de chorraditas que os traigo. La primera de ellas, este proyecto de unos desarrolladores españoles en el que quieren que haya un estadio virtual de eSports donde puedas entrar y ver el partido desde dentro. Pronto habrá más noticias de esto. Lo van a promocionar en algunos lugares, ya lo iréis viendo. Pronto, os digo que quien ha desarrollado todo esto es español y que ya veremos, o son españoles mejor dicho, y que ya veremos en qué queda todo esto. Habría también, por ejemplo, un estadio virtual donde puedes hablar con el que está al lado. Han dicho que va a ser a través de una aplicación de Steam, que va a ser para CS y que están mirando otros juegos más adelante. Simplemente como curiosidad, cuando haya más cosas os las contaré. Y por último, otro dato chorra, o no tan chorra, de los mellos, los mapas que ha habido en todos los mellos. Esto lo ha hecho un usuario de Reddit y el título ha sido Miras, es el Navi de los mellos. Navi ha estado en todos los mellos, Miras es el único mapa que ha estado en todos los mellos. Tenemos aquí Train, como faltó en tres mellos, Dur 2, que faltó un par de ellos, Inferno, Nuke, la llegada de Overpass, que desde entonces no ha desaparecido, los años que estuvo Cobblestone, los años que estuvo Cache, y estos últimos añitos de aquí, con Vertigo, Ancient y Anubis. Hasta aquí el noticiero de esta semana. Mira, ni largo ni corto, ya miras tú, si te ha gustado o no. Esta semana voy a estar un poco, entre comillas, de descanso. Hoy lunes no habrá stream, mañana martes tampoco, porque además voy a estar haciendo limpieza de PC, pero el miércoles por la tarde estaré haciendo stream, un poquito de chill, voy a jugar un juego que no tiene nada que ver con el CS, pero si alguno me quiere acompañar a lanzar cobetes a la luna, está invitado. El que haya visto los streams estos días por la mañana, sabe de lo que hablo. Nos vemos, por cierto, no hay fantasy del Brazy Party, ¿vale? He hecho yo el mío, porque tengo que participar para el de Celebrities, pero el próximo que haremos será el del mayor. Lo dicho, nos vemos en stream, pasad buena semana. ¡Adiós!